Acompáñenme a probar por primera vez esta mascarilla con glitter. Ay, o sea, pero espera, espera, espera. Mi corazón de madre me dice que pare, que no me lo haga y que primero se la haga a mi hijo para que la pruebe porque a él le encanta este tipo de mascarillas. Así que fui por él y al toque se paró. Ni lo pensó, o sea, en una. Ya ven, les dije. Y miren, miren lo rico que se ve esta mascarilla glitter. Ay, yo también la quiero probar. Pero bueno, primero son los hijos, así que primero la vamos a probar en él. Para eso lo acomodé un poquito para que no se manche y listo. Ahora sí, aplica. Y mientras se la aplico te cuento que siento que el tiempo pasa volando. O sea, ya tiene 15 años y mira. Ya me pide este tipo de cosas, o sea, ya no pide cartas Pokémon, chocolate, pelota, chuches, ya no. Ahora lo único que pide son zapatillas, ropa, salidas, plata, o sea... ¿En qué momento? O sea, ya no pide cartas Pokémon, chocolate, pelota, chuches, ya no. Ahora lo único que pide son zapatillas, ropa, salidas, plata, o sea... ¿En qué momento? Pero bueno, entiendo que es parte de la vida. Así que ya no me voy a poner más dramática. Disculpenme. Pero bueno, ahora sí, ya me desahogué. Así que continuemos con la mascarilla. Que por cierto, ya terminé de aplicar. Así que vamos a esperar 10 minutos hasta que haga efecto, se seque. O bueno, si todavía no seque, esperaremos 15. Y pues veremos qué tal funciona. Mientras tanto, comenta tu edad en los comentarios y dime qué es lo que más te gusta pedirle a tu papá, mamá, tío, tía, lo que sea. Y si eres mamá, también me gustaría saber cómo ingríes a tus babies. Y bueno, ya secó, pero miren, antes le quiero mostrar algo. Miren quién se aplicó la mascarilla que sobró. Ay, no puede ser. Pero eso se los cuento por Instagram. Mejor primero vamos a quitarle la mascarilla a mi baby y ver qué tal quedó. Y miren, a mí me encantó. Le quedó la piel súper suavecita. Y bueno, si quieren que siga probando más de este tipo de cosas, pueden seguirme en Instagram y a él también. Chao. Bienvenidos a un capítulo más de lo que callamos las madres. Bueno, las madres que se ponen uñas como yo y que graban videos. Y es que ese día yo solo quería hacerme una mascarilla, ponerme uñas y grabar. O sea, casi casi una misión imposible, como verán. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrada. Así que lo primero que hice fue hacerlo jugar, 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 jugar. Cansarlo, a ver si se dormía. Pero nada, nada me funcionó ese día. Creo que tomé mucho café, no sé. Pero él no paraba. Lo único que quería era el aro, el aro, el aro. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Llegó mi salvación. Ay, qué lindo. Cuida a tu hermanito. Por favor, no. Oye, oye, ¿dónde crees que vas? Ven acá. Muy bien. Así me gusta. Obediente, ayudando a su madre. Así que él se encargó, lo hizo jugar. No sé cómo se hicieron. Pero lo privó. Y si quieres saber cómo lo hizo, pues te estaré subiendo historias en Instagram contándotelo todo. Y bueno, ahora sí, ya me toca la mascarilla. Aunque pensándolos bien, adivinen qué. Ay, no, mejor se los cuento la segunda parte. Una de las cosas que más le gusta hacer a mi hijo mayor es cuidar a su hermanito. Ah, no, mentira. Eso no le gusta. Lo que le gusta es hacerse mascarillas y obviamente salir en mis videos. O sea, me utiliza. Por eso le puse esta vincha de conejito para que salga más bonito. No quería, pero lo obligué. ¿Se nota? Bueno, ya. La cosa es que hoy le voy a aplicar esta mascarilla burbujeante. Y pues es la primera vez que la vamos a usar. Así que tienes que ver hasta el final porque el resultado es muy gracioso. Si viste el video anterior, sabes por qué estamos haciendo todo esto. Y si no, pues puedes ir ya a verlo. Y no olvides seguirnos en Instagram. Y mientras le sigo aplicando la mascarilla, ahora cuéntame tú si eres mamá quien te ayuda a cuidar a tus hijos. O si eres tú quien ayuda a tu mamá a cuidarlos. Ay, o sea, entiéndenos. Y ahora sí, miren lo chistoso que nos vemos. Y es que al final terminé poniéndomela también, pero el bebé se despertó. Así que él se encargó de grabar. O sea, grabarse. Ay, y miren cómo quedé yo ya. Ok, yo no, él. Y así el bebecito quedó súper feliz. No solo por la mascarilla, sino porque hoy me salvo. ¿No lo quiere seguir cuidando? Ese día usamos una mascarilla burbujeante que por cierto nos hacía ver súper cachetones y feos. Y hasta mi bebé se asustó. Ay, no. Qué pesado, por Dios. Pero bueno, era parte del proceso para limpiar profundamente nuestra piel. Te la puedes hacer una vez a la semana máximo si quieres mantener tu piel súper limpia y suavecita. Y ahora te voy a enseñar otra forma de depilar con hilo. Pero no, no, no. No tienes que mover la cabeza así. Y es que esta forma de depilar es exclusiva para que lo hagas con otras personas. Porque posiblemente no te funcione a ti misma. Para eso selecciona aproximadamente un metro de hilo y hazle un nudo al final. Y sí, así como lo ves, vas a tener que ayudarte de tus labios para coger el hilo. Y luego el procedimiento es el mismo. Abres y cierras tus manos jalando el hilo con tu cabeza. Sin exagerar, por favor. Pero mejor vamos por una víctima. Sí, tú, tú, tú. Ya te toca depilación de ceja. Y es que cada 15 días es que se la hago. Y mira cómo. Primero posiciona el triángulo y asegúrate que los vellitos queden dentro. Ay, le dolió. El triángulo es lo que define lo que vas a depilar. O sea, los vellitos que quieres sacar. Y mira atenta cómo el remolino hace que los vellos salgan. O sea, los arranca. Y te cuento que esta es una técnica ancestral. Viene de muchísimos años y se llama depilación hindú. Y lo mejor de todo es que solo necesitas un hilo para hacerlo. Nada más. Y listo, así quedó mi baby. Pero le voy a preguntar si le dolió. ¿Te dolió? Sí, ay, no. Cuando al fin te vas a graduar, sabes que es un día súper especial. Por eso te alistas, te maquillas, te arreglas, te pones uñas, te peinas. Y quieres celebrarlo en familia. Ah, bueno, yo incluso hasta me hice la pedicura. O sea, imagínense lo emocionada que estaba. Y es que al fin se acaba el cole. ¡Wow! Ah, ¿pero qué? ¿Pensabas que me graduaba yo? No, obviamente que no. Esta vez se gradúa mi bebecito. ¡Wow! Así que fuimos todos en mancha porque no nos queríamos perder este evento tan especial para él. Dios mío. Porque ha estado esperando toda su vida acabar el colegio. Lo odia. Ay, no, lo siento. Lo dije. Pero bueno, es parte de la vida. Es una etapa que para él hoy se termina. ¡Wow! Bueno, para mí también uno menos. Porque todavía me quedan dos, como ya sabrás. Y mientras nosotros seguimos celebrando, pues te cuento que en esas épocas del cole yo lo amaba. Pero jamás regresaría. Y si tú también amas el cole o lo odias, cuéntamelo en los comentarios y dime si ya te graduaste o no. ¡Chao! Acompáñame a cantarle Happy Birthday to you a mi bebecito que cumple 16 añotes. Ok, bebesote. Y es que el tiempo pasa tan rápido, pero nosotras continuamos con la tradición. A pesar de que rompí un par de globos, por Dios, ¿qué me está pasando? Pero como mi hija es muy lista, sabía el truco de cómo inflarlos. Ok, no. Por eso tuvimos que recurrir a nuestro socorrista de emergencia. Que al parecer se había olvidado que teníamos inflador. O sea. Bueno, ya. Mejor le ponemos las velitas a esta tortita que esta vez no la preparó mi hija. Porque ya se nos pasaba la hora, pero la compramos con mucho amor. Y como ya sabes y ya lo ves, la organizadora de eventos se encargó de todo. ¡Ay, qué linda! Y obviamente tenía que estar al tanto de que su hermanito baje. Así que creo que ahí viene. ¡Shh! ¡Woo! ¡Ay, feliz cumpleaños, mi amor! ¡Quiero llorar! Ok, no. Mejor cantemos. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Ay, tortazo en la cara y en el pelo, vela! Pero ahora cuéntame tú si también te gusta celebrar a las 12. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Ay, creo que seré eliminada! ¡Ay, no! Y es que yo no me podía quedar con las ganas de hacer esta famosa galleta del juego del calamar. Así que le dije a mis esclavos. ¡Ay, perdón! A mis soldados. ¡Ay, no! A mis hijos que me ayuden a hacerla. Entonces pusieron azúcar a fuego lento y echaron una pizquita de bicarbonato. Y cuando yo tuvo esta consistencia, pues las pusimos sobre papel aluminio formando la galleta. Y para hacer los diseños usamos estos moldes de triángulo cuadrado y una estrella. Que por cierto, al final la terminé haciendo con el cuchillo. Y tanto para que ni la usemos porque solita se rompió. Pero bueno, llegó la hora y el primero fue mi hijo. ¡Ay, no! Perdió. Y la segunda fue mi hija. ¡Ay, también perdí! Y se quedó picona. Y luego seguí yo que ahí casi, casi pierdo la primera. Pero todavía tenía la esperanza de que podía ganar. Así que raspé con la uña y en el momento que... ¡Suscríbete al canal!